Esta noche, es el teque, la rabia. Guillermo, tómelo de macarrao, tú sabes que estamos en carnaval. La boca. Eh, mi gente, tú sabes que estamos en carnaval. ¿Qué es lo que? Una burla, una burla. La muerte, que la rabia. Bien. Desacatado. El carnaval. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Llegamos, macarrao. Llegamos, macarrao. Llegamos, macarrao. Llegamos, macarrao. Llegamos, macarrao. Llegamos, macarrao. Con vida de mujeres. Como líquido. Aquí estamos gozando. Recuerdos socao. Tenemos los rangos. El pecho es bien matado. Desacatado. Desacatado. Con todos los cacaveles. Como macarrao. Desacatado. Con todos los cacaveles. Como macarrao. Como ángel de la morena. Con el segulazo. Mára sobre el ligazo. Mára sobre el ligazo. Mára sobre el ligazo. Mára, si tú te pides tú vas a coger un lazo. Mára sobre el ligazo. Mára sobre el ligazo. Mára sobre el ligazo. Al que está chapeado ahora no me le dejas caso. Mára sobre el ligazo. Mára sobre el ligazo. Ya que somos acá, chicos, estamos del mundazo Estamos del mundazo, estamos del mundazo Sí, men, estamos en la suerte de mi cuarenta Sí, es que estamos loquísimos Llegamos más carajo, dando mis brazos Llegamos más carajo, dando mis brazos Toma la gallina, palo con ella Toma la gallina, palo con ella Desacatado, desacatado Con todos los cacabeles, con un macarado Desacatado, desacatado Con todos los cacabeles, con un macarado Ahí viene la morena, con ese culazo Parece un obligato, parece un obligato Para mí sin tu tequila, tú vas a poner un brazo Dale, subenigazo, dale, subenigazo A todos los cacabeles, con un macarado Dale, subenigazo, dale, subenigazo Acá nos vamos a caro y gozamos del mundazo Del mundazo, del mundazo Un pub, tonto los cacabeles, con un macarado ¡Espera! Ve gente, esto tocó el color Fue una canción que me dejaron ¿Una bujilla? ¿La gente que viene a ver mayor? ¡Ya! ¡Nos quitamos!